Hola mi gente hermosa, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, mi nombre es Joyce para los que no me conocen y bueno mis amores, hoy les traigo unos tips que son buenísimos para esas personas que no pueden conciliar el sueño y que les cuesta mucho, así que sigan este video hasta el final para que puedan dormir como un pequeño angelito, ¡nos vamos! Nuestro primer tip es hacer ejercicios y en lo que se pueda comer más sanamente, esto nos mantendrá físicamente más activos y también tendremos una muy buena salud que nos dará un sueño profundo y así dormiremos toda la noche de un tiro. Tip número 2, recordemos que la cama es solo para dormir y tener relaciones íntimas, el resto de las actividades como tumbarse en la cama para ver televisión, leer las redes sociales, revisar el correo o jugar con el móvil o el tablet, no nos aporta ningún factor positivo si queremos dormir mejor al final del día. Y les cuento que la luz azul o LED interfiere negativamente en el buen dormir y mucho más en nuestros ojos, ya que tener esta luz constantemente en nuestra cara y en sitios oscuros puede provocar problemas en la retina de nuestros ojos, así que mucho ojo. El tip número 3 es tener horarios y una rutina. Para conseguir dormir bien necesitamos organizar nuestro sueño y hacerlo de forma responsable. Hay que irse a dormir a la misma hora cada día y despertarse también a la misma hora en la medida que sea posible y así nos despertaremos cada día más frescos. De otra forma andaremos soñolientos todo el día. Tip número 4, decirle adiós al tabaco. Fumar es un gran enemigo del descanso, aparte de nuestra salud en general. La nicotina provoca en nuestro organismo un efecto que dificulta que nos quedemos dormidos con facilidad. Lo mismo hace que ronquemos mucho más fuerte, por lo cual tu pareja y tú mismo no tendrán un descanso adecuado. Tip número 5, menos bebidas con cafeína o teína. El café y el té y los refrescos gaseosos provocan más dificultad para dormir por la noche y también aumenta la necesidad de despertarnos para hacer pis durante la noche. Lo mismo sucede con el alcohol. El alcohol deprime el sistema nervioso, lo cual ayuda a dormirnos por un momento pero fácilmente desaparece en pocas horas y provoca que nos despertemos varias veces a lo largo de la noche. El alcohol también maximiza ronquidos y problemas respiratorios relacionados con el sueño. Tip número 6, tener una buena zona de descanso y la cama limpia. El lugar donde duermes debe ser un templo de tranquilidad y silencio. El móvil, el portátil o la televisión deberá estar fuera de esta zona de descanso. Lo mismo que el puñado de ropas, comida y otros objetos tirados solo te dará estrés. Así que lo ideal será que tengas un lugar oscuro relativamente fresco y tranquilo en lo que sea posible. Mínimo cambia la sábana de tu cama una vez por semana y así dormirás como un bebé. Tip número 7, trata de evitar en lo que sea posible los somníferos ya que el sistema de defensa de nuestro cuerpo se va acostumbrando cada vez más a ellos y vas a necesitar más grandes cantidades y más fuertes. Lo mejor es que sea que tomes algo natural o que tengas, como les dije anteriormente, un horario establecido y que lo cumplas. Así podrás dormir mucho mejor. Tip número 8, tomar siestas. Sí puede ser, pero hagámosla muy cortas. Hay personas que se mantienen un poco cansadas durante la tarde y bueno, hacer una siesta de 20 minutos máximo les caerá fenomenal. Pero si nos dormimos más de esto, lo que va a provocar es que durante la noche no consigamos conciliar el sueño profundo. Y tengamos insomnio. Tip número 9, no irse a la cama después de haber comido demasiado. Esto hará que te sientas pesado, no conciliarás el sueño ya que la llenura, la acidez, los gases y demás malestares te tendrán despierto buena parte de la noche. Y nuestro tip número 10 y último y uno de los más importantes es traten de no irse a la cama después de haber peleado con su pareja o con estrés o pensamientos negativos. Ya que simplemente esto va a provocar un insomnio fatal o un dolor de cabeza tremendo y recuerden que nadie quiere estar así. Bueno mis amores, aquí les dejo estos 10 tips, espero que los sigan y así ustedes verán que van a dormir como unos bellos angelitos. Gracias por ver mis videos, nos vemos la próxima semana, Dios me los bendiga y muchos besitos para ustedes. Adiós.